hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega esta noticia desde la zona de alaska en eeuu es así entonces que el día de hoy las autoridades mencionan que ha ocurrido una gran erupción del volcán semisopocnoi en alaska el cual ha puesto en alerta roja a esta zona antes mencionada es así entonces que los expertos estadounidenses mencionan y dan cuenta de lo siguiente mientras que las imágenes de la nueva y destructiva erupción volcánica de la palma en las islas canarias están cautivando a los espectadores de todo el mundo un volcán en eeuu también está explotando con nueva actividad lo que ha llevado a las autoridades a elevar el nivel de alerta roja según el observatorio volcánico de alaska abo las emisiones de ceniza de la actual erupción del volcán semisopocnoi han aumentado en frecuencia e intensidad además las imágenes de satélite muestran una nube de ceniza a una altura estimada de 15 pies sobre el nivel del mar que se extiende aproximadamente a 60 millas al sureste asimismo se menciona que se han observado explosiones a lo largo del día y se ha observado un aumento de las emisiones de gas de dióxido de azufre en los datos de satélite de esta tarde advierte la abo estas observaciones representan un aumento de la actividad eructiva y el código de color de la aviación y el nivel de alerta del volcán se están aumentando a rojo es lo que mencionan el día de hoy los expertos es así entonces que finalmente se remarca que el volcán semisopocnoi forma parte de las islas aleutianas una cadena de 14 grandes islas volcánicas y otras 55 más pequeñas estas islas con sus 57 volcanes constituyen la parte más septentrional del cinturón del fuego del pacífico alertan los expertos es así entonces que ya diferentes especialistas y expertos están mencionando que se está activando la red volcánica mundial es decir se están reportando grandes erupciones de volcanes en diferentes zonas del mundo hemos visto como justamente en españa ahora en italia el volcán ecna y ahora se reporta una erupción del volcán semisopocnoi que efectivamente estaría poniendo en alerta a los expertos estadounidenses quienes se han visto obligados a aumentar el nivel de alerta a rojo es lo que acaban de informar el día de hoy muy bien esta es la situación actual que se está viviendo en eeuu estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos eeuu